Buenas noches, bienvenidos, secretaria. Muchas gracias. Estamos viendo que es muy buen plan el tema de la reestructura, buscando siempre el beneficio para el pueblo de Quintana Roo. Tengo una duda. Están manejando 12 meses de gracia. ¿A cuánto equivale esos meses de gracia en capital? Actualmente, bueno, meses de gracia se refiere a los intereses. Nada más es pagar interés, no se va a pagar. No estamos incrementando deuda, o sea, no estamos aumentando el capital, ni eso, es la gracia al pago de los intereses. Al pago de los intereses nada más. Así es. Ah, ok. La duda porque se había comentado que era el pago de capital, nada más era pagar interés. No, no, no. Era lo que se había escuchado. Ok. Pues más que nada es eso, ya las demás preguntas ya las respondieron los compañeros. Gracias.